La capacidad, la diversidad, hay que verla no como un defecto, sino como un valor, como algo valioso, como algo que enriquece a la sociedad. Todos somos diferentes, entonces yo y yo tenemos capacidades diferentes y que por tanto hay que abrir las empresas a esas capacidades diferentes, a esas personas con capacidades diferentes. Para descubrir todos esos talentos, hay que meterse dentro, dentro de la persona. No quedarnos en lo de fuera, no quedarnos en la fachada, porque si te quedas en la fachada no hay nada que hacer. Hay que intentar conocerlos. Seguimos siendo los grandes desconocidos y hay que conocernos más y no quedárselos en los clichés. Para poder romper todos esos prejuicios, todos esos estereotipos, hay que tener la mente abierta, hay que tener una mente en la que tú tienes que ver a esas personas como un igual. Yo no quiero que todos hagan lo que he hecho yo, sino que cada uno busque su sueño, su inquietud, su motivación y que lo busquen por ellos mismos y que se consigan realizarse con ese sueño. Yo no quiero clones, yo quiero personas que sean felices. Hay un talento ahí que hay que aprovecharlo. Que primero tenemos talento y segundo este talento hay que aprovecharlo. Lo veo como personas que podemos trabajar, que valemos para ese trabajo y que además podemos cambiar la empresa para bien, mejorarla y hacerla más diversa, más rica. Intentar que la empresa sea una empresa inclusiva, eso es lo importante, una empresa inclusiva en la que se encuentran todo tipo de personas. Porque así enriquece la empresa, enriquece la sociedad y enriquece a todo el país. Gracias. 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 Gracias.